La semana pasada, la semana pasada, la semana pasada. Están los esquitos, salones de la montaña de la montaña, de la montaña, de la montaña, de la montaña, de la montaña. Bien, amigas y amigos, palabra del señor Regino Jiménez, haciendo el llamado entonces a las autoridades para que se presente. Él estaba señalando que hasta el momento ninguna de las autoridades del gobierno se ha presentado a la comunidad. Y hace el llamado entonces para que estas autoridades se presenten, ya que en este momento existe grupos todavía afectados por consumir sardinas. Necesita la ayuda gubernamental. Amigas y amigos, esta es la información que estamos manejando. Con esta nosotros nos vamos hasta los estudios.